Aquí estamos, día miércoles, lo tenemos al amigo Carlos Cuerva. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas noches, Rubén. Para comenzar, este segundo vlog, que ya como es habitual, con alguna de las escalas de su colección privada, que, como usted ve, amigo televidente, es bastante numerosa. Hoy venimos con un vehículo francés, un vehículo Renault, un Renault Juba, de los años 50, ¿no? Bueno, efectivamente, Rubén, estamos hablando de un modelo que se fabricó entre el año 1950 y modelo 1953. Pero no tenemos que olvidarnos que el nacimiento de este vehículo, de sus principios mecánicos y estéticos, se remontan al 1936. Con lo cual debe ser más o menos la visa abuela de la Renault esta, ¿no? Vendría a ser también, son todos de la familia, tal vez así que contienen como fuente de energía el famoso motor Renault Ventus, que aquí en Argentina equipó a Renault Dauphin y a la conocidísima Renauleta. Todos estos son gajos, por así decirlo, de una misma planta. La planta sería el tronco Renault y las ramas que se esparcen serían este tipo de vehículos que no solamente se utilizó como vehículo particular, como vehículo de carga, como vehículo de vacaciones, porque tuvo infinidad de carrocerías. La que estamos viendo hoy fue denominada BREC, un vehículo rural, un vehículo para la familia, que poseía tres puertas, o sea, dos puertas laterales y una puerta trasera, y en otras versiones cinco puertas, cuatro puertas laterales y una puerta trasera, que fueron las características, digamos, de la Renauleta. Fue algo como la Renauleta que podríamos denominarlo cinco puertas. Y un vehículo que tuvo tanta trayectoria en tantos años, porque evidentemente al comenzar a fabricarse en los años allá por 1937, le tocó la mala suerte de la guerra y evidentemente también habrá sido utilizado para ese método. Durante los años 42, 43, 44 y 45, la fábrica se abocó a hacer una versión totalmente para uso militar. Lógicamente lo hemos comparado con una Renauleta, pero no podemos compararlo en la parte ni estética ni en la parte mecánica. Su mecánica era diferente si tenemos a la Renauleta con una palanca de cambios en el tablero, este vehículo poseía un cambio en el piso. Si nombramos que la Renauleta, recordamos que la Renauleta fue tracción delantera, este vehículo era tracción trasera. O sea, cumplió un nicho, por así decirlo, en la producción de Renaul, que luego fue ayornándose, superándose, actualizándose con diferentes motores y con diferentes versiones, principalmente estéticas. Fue suplantado durante su vida, su larga vida, porque se fabricó muchos años, fue suplantado por el 4CV. No tenemos que confundir con la Renauleta, sino un vehículo como este, de casi las mismas dimensiones, pero más redondeado, más pulido, que fue el vehículo, el 4CV, más vendido en Europa, principalmente en Francia, después de la Segunda Guerra Mundial. No hubo ningún tipo de otra fabricación, de otra marca, que pudiera equipararse a lo que fue el 4CV en Francia y en toda Europa, como vehículo seguro, confortable, de muy escaso mantenimiento y prácticamente de un consumo igual. Con lo cual a los franceses les daban un arma bastante interesante como para comenzar a movilizarse luego de la Segunda Guerra, ¿no? Luego de la Segunda Guerra, todos los países que entraron en el conflicto bélico y aquellos que por suerte, para esos países, no entran en el conflicto bélico, quedan resentidos a sus economías. Hubo un quiebre, un antes y un después. En este caso, en la industria automotriz mundial, hubo un antes y un después. Y, lógicamente, se pagaron los derechos de piso con una austeridad que, analizando un poco la historia de la Argentina, el combustible estaba racionado con cupones o con vales, cubiertas no se conseguían. Todo había sido que la producción de cada país había sido abocada a los países en conflicto bélico. Y que lo que esos países producían en los años de la guerra, dejaron de abastecer a sus clientes habituales, caso, como en la Argentina, que todavía no teníamos una explotación masiva del petróleo, ni una producción de cubiertas como es hoy en la actualidad. Entonces, ahí se resintieron. O sea que la Segunda Guerra Mundial nuclea a casi todo el mundo con una necesidad de hacer cosas prácticas, útiles y, principalmente, económicas. Caso de este vehículo. Bueno, este vehículo, le vamos a comentar a la audiencia las características técnicas. ¿Qué tipo de caja tenía? Tenía una caja manual palanca al piso, lo estamos viendo en las imágenes. Tenía tracción trasera. Tenía un sistema de frenos para aquellos años y para la velocidad y para la carga transportada bastante efectivo, a pesar de que en algunos modelos, principalmente los primeros, no eran hidráulicos, eran a cable. Tenía una relativa seguridad dentro de lo que nosotros podemos decir con encendido a platino, un dínamo de 6 voltios. Era un vehículo confiable para los usos de hace prácticamente 50, 60 años atrás. Muchas veces, lo vuelvo a insistir, hacemos comparativas, pero en este caso tenemos que destacar que estamos hablando de un vehículo concebido allá en la década prácticamente del 1940 hacia atrás. Sus planos, su desarrollo fueron del 1940 hacia atrás. Así que estamos hablando de un vehículo de 60, 70 años prácticamente. No tenemos que olvidarnos de esto porque muchas veces el televidente puede decir, pero están hablando de un platino, están hablando de algo que quizá el hombre joven no conozca lo que es la palabra platino, bobina. La tecnología nos rebalsó. Exactamente. Era otro tipo de motores, evidentemente mucho más simples para el mantenimiento, fundamentalmente. Su motor era de 850 centímetros cúbicos, vuelvo a repetirlo. Un motor experimentado, usado en muchos de los modelos pequeños de Renault, algunos adelante, otros atrás, algunos con tracción delantera, otros con, en este caso, tracción trasera, pero hubo un motor que creo que Renault lo exprimió, en el sentido de decir, usarlo, en casi todos sus modelos, preguerra y posguerra. Lo amortizó bien. Lo amortizó muy bien. De este vehículo ya de vez se han llegado alguno al país, ¿no? Han entrado, han entrado, pero han tenido la poca suerte de haberse ido diluyendo en el tiempo. Cayeron en manos de gente, no nos olvidemos de que la Argentina años atrás era prácticamente muy inexperta en la parte del usuario mecánico. Eran vehículos que tenían que competir con una desigualdad frente a los vehículos americanos, baja cilindrada, motores de muchas vueltas con respeto a los mastodontes americanos. Y se fueron diluyendo, se fueron perdiendo. Y los que terminaron en manos de algún coleccionista, hoy no es raro ver, no en las concentraciones que se realizan en el interior, sino en alguna revista especializada argentina, algunos fotografiados y todavía con esa alegría, por así decirlo, de vivir sus colores, sus tapizados, su interior. Otros terminaron siendo como chatarra, se diluyeron también en el tiempo tirados en alguna parte hasta que una grúa los cargó y los llevó y se vendieron... ¿Algún plancaje? No, no llegaron. Quizás no llegaron al plancaje. Quizás su fin fue fundición. Como muchos desaparecieron así. ¿Se puede saber más o menos qué velocidad tenían estos vehículos? La velocidad. Tenían la meteórica velocidad de acuerdo a la carrocería de 90 kilómetros por hora. Claro. Estaban rondando entre los 85 y 90 kilómetros por hora. Entre que el motor era chico y la carrocería que no ayudaba mucho... No tenían un coeficiente de penetración. El famoso CX, que ahora cuando compramos una revista lo primero que dice el CX, que vendría a ser el choque contra el viento, no estaba pensado. Sus parabrisas eran prácticamente planos, no eran aerodinámicos. Los vehículos eran vehículos para trabajar o para transportar un núcleo familiar sin los mayores inconvenientes de la aerodinámica o de las líneas estéticas. Prácticamente, si lo vemos en las imágenes en este momento, vamos a ver que era una línea cuadrada. No existía la cintura alta, cintura baja, capó prolongado, cola trunca. Eran vehículos nada más y nada menos que para dar un servicio a quien lo compraba. La parte estética, después veremos. Tampoco importaba. Y evidentemente que ha sido como comentamos al principio, un poco la bisabuela de la Renaulteta, porque también seguramente en esa época ha sido como el primer auto para una familia, como lo fue la Renaulteta. Era el puntapié inicial, como muchos coches acá en Argentina, en el caso del FIA 600, fueron el puntapié inicial, el FIA 600, la Renaulteta, el Citroën 12B. Era el primer escalón de la larga escalera que tiene que afrontar una persona con un recurso normal y que quiere motorizarse por trabajo o por esparcimiento o para utilizarlo para su traslado diario del trabajo a su casa. Fueron vehículos hechos, concebidos con esa idea. Carlos, gracias por tu visita y nos vemos en miércoles. Al contrario, hasta el miércoles Rubén. Vamos a hacer una nueva pausa aquí en nuestro programa y ya volvemos.